Hola, soy Olga González y terminé mi grado de educación infantil en junio de 2020 y si me tuviera que dar un consejo si volviera a empezar mi práctico sería que no dejara el diario que lo hiciera día a día con su propio nombre indica y que me implicara con cada uno de los niños no solamente con los más especiales sino con todo de cada uno de ellos porque siempre todos tienen una historia detrás y una situación en casa y que luego eso es muy importante para la elaboración del PIA que depende de las necesidades del aula pues tendréis que seleccionar pues un tema u otro o plantearlo de una manera o de otra y después si el consejo que me hubieran gustado que me dieran en mi caso es que estuve muy bien acompañada con mi tutora y estaba para mí en todo momento entonces yo deciros que no vais a estar solo que vais a tener una persona que os acompañe y que os resuelva todas vuestras dudas que estéis tranquilas y que disfrutéis de la experiencia que es muy enriquecedora y que de verdad vais a descubrir si es vuestra vocación así que nada os mando muchísimo ánimo para esta situación que tenemos un poco de incertidumbre que seguro que va a ser también una oportunidad de aprendizaje y mucho ánimo un besito hola mi nombre es Sonia María Aranda yo soy técnica en educación infantil y maestra de educación infantil graduada de la Universidad de Málaga si volviese a realizar mi practicum pues yo diría que perdieseis todo el miedo que realizarais todas las actividades que quisiese hacer en el aula porque después te quedas con las ganas de haber hecho más y quizá más adelante eso os pueda ayudar porque realmente cuando estáis en el practicum podéis cometer errores y la profesora que esté allí con vosotras os puede corregir pero cuando estás en un aula tú sola de verdad enfrentándote a todo allí no hay nadie que te pueda corregir así que no quedes con las ganas de intervenir todas las veces que queráis quizá eso eso suele pasar mucho también es verdad que el practicum 1 y 2 es muy corto y el 3 cuando te estás acostumbrando es como ya como ya hay que irse cuando ya eres una más tienes que irte y yo votaría porque los prácticos fuesen más largo pero bueno eso no está en nuestra mano yo recomiendo que quizá los portafolios los llevéis al día porque si al día le echas dos horas o dos horas o tres te quitas eso no se te va acumulando hasta el final y porque cuando lo acumulas todo al final es mucho más difícil ponerte al día se te hace todo quizá una maraña recomiendo también mucho leer porque aunque la carrera estudiemos de memoria y tal luego se va olvidando y yo pienso que leer es mucho mejor porque están más conscientes que memorizar a mí leer me ayuda mucho en el practicum para saber qué está haciendo un niño y por qué lo hace así que no no tengáis miedo en cada vez que veáis algo que hace un niño buscar el porqué no siempre tiene que ser el libro puede ser el libro en internet en cuanto al pie yo recomiendo que lo hagáis grupal porque es una gran experiencia en realidad al principio es mucho más difícil para ponernos de acuerdo pero al final es una gran experiencia yo lo recomiendo no asustéis también por hacerlo grupal que eso nos pasa a todos pero después sale muy bien en cuanto a la metodología activa yo quiero decir que si podéis coger un colegio que ofrezca algo diferente a lo tradicional que lo hagáis porque después fuera es mucho mejor por ejemplo ahora que voy a opositar veo qué que la metodología activa es mucho es mucho mejor haberlas aprendido que algo tradicional algo tradicional sabemos todo cómo va pero que nos ofrezcan algo nuevo no todos sabemos cómo va y por último sólo más deciros que habléis con vuestras tutoras y compartáis porque tanto la tanto la profesional como la académica porque también es una buena fuente para recoger recursos y nada más esto es todo que tengan mucha suerte en vuestros prácticos hola chicas y chicos mi nombre es sara y yo este año bueno no me gradué pero terminé el grado de infantil no y vengo un poquito hablaros de mi experiencia en cuanto al práctico la elaboración del portafolio y demás lo primero de todo quería avisaros de que bueno el práctico sólo pasa una vez la vida y por tanto más os vale saca el máximo partido posible de estas etapas no el práctico 1 2 y 3 a ver se pasa muy rápido y tienes tantas cosas que haces y tantas cosas que aprendes que quiere observar quiere apuntar quiere estar que es que es súper estresante la verdad pero luego después cuando finaliza con un aporte terminado como me hubiese quedado toda vida no en el cole entonces bueno pues avisaros de que tiene un principio y un fin y que saque el máximo el máximo partido posible a esta etapa no mi consejo bueno lo primero aunque yo haya dicho que saqué el máximo partido posible de este periodo es como me voy a contradicir un poco que esto tampoco os agobie no porque yo por ejemplo llegué al práctico 1 con la libreta el móvil no sé cuánto la grabadora tal y cual con muchas ganas de aprender y al final estás tan obsesionada no en mi caso estaba tan obsesionada con que no se me escape ningún detalle que al final se me olvidó un poquillo disfrutar no de relajarme entonces mi consejo lo que yo le daría le diría esa sala de del práctico 1 es que se relaje no todo hay que aprenderlo en el práctico 1 que hay mucho tiempo y que muchas cosas van a dar en el tintero porque es que es inevitable y nada solo ir a disfrutar a aprender sobre todo con muchas ganas muchas iniciativas pero eso que no obsesione no el guau esto tengo que meter en el portafolio porque si no no voy a tener el día no sé otra entidad no muchas veces se aprende sin darse cuenta y disfrutando también mi consejo móviles fuera porque al final una distracción para los niños una distracción para vosotras libretita para apuntar fuera porque es una distracción para vosotros también y al final no estáis en la clase estáis apuntando y sois robots entonces mi consejo yo lo que hice que tenía la libreta en mi casa entonces cuando llegaba del cole el primer pensamiento que tenía lo apuntaba pero no me lo llevaba al cole porque es que es que no es real al final lo apuntas tres días cuarto ya se te ha olvidado la libreta en tu casa luego qué más os diría a bueno iniciativa iniciativas chicos y chicas no penséis que porque vengáis de práctico 1 vaya a ser menos que no tenéis por qué preguntar que es que no me tiene vergüenza nada eso que se os quite de la cabeza cuanto más preguntéis mejor cuanta más iniciativa tengáis mejor es verdad que a ver es verdad que hay coles que a lo mejor pues te toca un tutor o una tutora que un poquito más restrictiva un poquito más que te deja tú apuntas tú eres la de práctica tú hazme los dibujitos tú no sé qué no lo permitáis pues tenéis vos y voto y porque seáis de primero o sea del práctico 1 no sois menos que práctico 3 y tenéis iniciativa y preguntar oye puedo hacer esto puedo hacer lo otro normalmente te dicen que sí hablo desde mi experiencia de mis compañeras no normalmente te dicen que sí solo casos excepcionales que bueno pero normalmente entonces no os quedéis con las ganas de hacer cosas además ellos ellos siempre van a estar abiertos los tutoriales las tutoras de normal son bastante apañado bastante agradable entonces que no eso que no se os quede nada por preguntar mi consejo no que yo no hice por vergüenza pero por eso lo digo me quedé con las ganas de una tutoría porque me da vergüenza porque creo que es un momento muy importante que es como una pregunta muy brusca no porque creo que no sé yo sentía como que me iban a decir que no entonces me hubiese gustado porque al final nadie no explica por lo menos mi caso nadie me ha explicado cómo se hace una tutoría con las familias no que hay que hacer que hay que apuntar nada yo no no lo sé porque eso no pero entonces yo lo que hacía es que bueno como me da vergüenza siempre preguntaba cómo ha ido la tutoría como que has hecho que no sé cuando siempre estaba todo el rato preguntando que luego después se me olvidaba muchas veces lo que me decían no pero al final se queda como como ahí por detrás no en tu cabeza aunque creas que se te olvida no se te olvida y eso y fijaros sobre todo la actitud de la maestra con las familias cómo se comunica que hasta la postura importante entonces creo que un aspecto que quizás no sé no nos centramos tanto porque estamos centrados en este niño porque ha hecho esto tiene esta niña no sé cuánto pero se te olvida el momento porque para mí uno de los momentos más importantes cuando los papi las mami llevan y traen a los niños o sea traen los niños al cole y los recogen luego no creo que es un momento como trascendental porque te da mucha información sobre el contexto del niño y de a niña entonces fijaros en las familias muchísimo y preguntar sobre todo no hay la familia y este niño de dónde viene y cómo es su familia como donde vive creo que es importante y también de cara a luego pues contarle reflejado en el portafolio luego que más portafolios tema portafolio esto quizás no lo tengan que estar diciendo pero que no obsesiones en hacer portafolios porque al final yo por ejemplo hablo de mi experiencia iba al cole pensando tengo que hacer no sé cuándo tengo que entregar no sé qué y es que claro cómo lo voy a estructurar no tranquilidad práctico uno lo mejor que hice que me dijo mi tutor primera semana se aprende a hacer el diario segunda semana se aprende a hacer portafolio vale que hay que al final diario es una parte del portafolio que no es más no pero tranquilidad que no obsesione el abarcar mucho desde el primer momento y hacerlo todo tranquilidad que al final siempre tiempo para darle 300 vueltas y que no os agobie para intentar porque os va a agobiar intenta que no os agobie tanto entonces eso mi consejo pues además lo que he dicho antes no yo tenía una libreta y además luego para ti es muy bonito porque al final luego lo abres y ves cómo ha ido escribiendo tus notas tú no sé cuando luego pasan los años por ejemplo tengo mi libreta al plástico 1 y aquí de qué pequeña era no que poco que poco sabía pero bueno entonces es mi consejo tener la libreta en casa las fotos bueno las fotos yo hice muchas fotos pero al final qué pasa que siempre hacemos las mismas fotos os vais a dar cuenta entonces mi consejo hacer fotos de los materiales de la instrucción de la clase todo pero que no obsesiona el tema fotos porque si no al final estamos haciendo fotitos todo rato modo instagram modo hay que bonito que reflexión más bonita pero luego se nos olvida que las mejores fotos son las que no se hacen entonces ah bueno y mi consejo también para hacer las fotos es que os pongáis a la altura del niño vale más que nada porque desde nuestra perspectiva si el niño está aquí tú estás aquí haciendo la foto te pierde muchos detalles por la manera de poner la cámara y demás entonces yo siempre me agachaba y hacia la foto desde desde el ojo del niño no desde esa desde esa línea porque es como mejor se captan los detalles y lo que realmente está viendo el niño no hay desde eso desde su perspectiva vale y luego en cuanto a la elaboración del portafolio del trabajo académico no lo de la nota lo primero la nota no sirve para nada solo una nota más es un número entonces que no obsesione yo siempre intentaba dar lo mejor de mí y poner toda mi experiencia en ese portafolio y en ese trabajo académico y ya la nota vendrá luego sí que tranquilidad y yo por ejemplo cambié la estructura del portafolio porque los puntos que me daban a muy general entonces para tener la información mucho más organizada de cara que luego al finalizar de entregarlo tú puedas ir directamente a lo que quieras revisar yo hice mucho más apartados rollo materiales relación familia de escuela relación entre los niños relación con el conserje si hace falta no esas cositas la hacía mucho más distribuidas no tan 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 mezclado porque luego también de cara a la corrección es mucho más fácil para el tutor o la tutora no y no sé es mucho más legible y también yo lo que suelo hacer pero también lo repito que no obsesione si os sale bien y si no nada no pasa nada es que hagáis con una temática o un hilo conductor un título dale del portafolio que no se llame exporta folio práctico 1 que está muy bien y no pasa nada pero yo por ejemplo hacia un título o algo más que llame la atención porque luego eso genera motivación a la persona que lo lee que lo corrige pero bueno lo dicho si os sale bien y si no no pasa nada en cuanto a la redacción mi consejo utilizar las normas APA desde el minuto uno porque cuanto antes aprendáis a utilizarla mejor os va a salir el tfg mejor os va a salir el derecho de trabajo académico y yo desde de mi experiencia quiero o sea yo lo que hacía es que utilizaba la teoría en todo sitio en todos los todos los apartados no no diferenciaba parte teórica del resto de trabajo porque no sé yo empezaba a escribir y siempre metía la teoría no y tanto es que está en el diario yo por ejemplo el diario lo que hacía es que en vez de contar por favor el diario no es contar lo que has hecho en el día como rutina de hemos hecho asamblea hemos hecho no es como imaginaos que le tenéis que contar el día a alguien que os pregunta no en vuestra familia vuestra familia en casa un colega una pareja que tal te ha ido el día pues lo primero que le contaréis es lo que va en el diario vale un momento del día que o varios momentos del día que te hayan tocado la cibrilla no entonces yo lo que hacía que contaba esa experiencia y buscaba las razones y una aplicación previa y analizaba las consecuencias por ejemplo hay un niño que muerde un niño que pierde que pega no una niña pues yo analizaba mientras iba contando de fulanito ha pegado no sé quién y va diciendo bueno pues luego analizaba el por qué ha pegado y cuáles han sido las consecuencias de esa acción y que dice la teoría al respecto entonces ya directamente le va metiendo la teoría y es también una manera también tú de entender lo que pasa en el aula y buscar el respaldo de la teoría no sólo contar por contar no entonces mi consejo que metáis teoría conforme vayáis escribiendo porque nunca está de más y siempre nos estéticamente queda mejor y en cuanto a la redacción y a la escritura también visualmente a mí me gusta más mezcla la teoría en todos los apartados pero bueno eso ya supongo que a gusto del consumidor y nada que disfrutéis un montón de los prácticos que sólo pasan una vez que vayáis relajadas y relajados no os obsesionéis con aprender porque muchas veces lo que he dicho antes aprendes de manera inconsciente que paséis por el practicum y no que sea al revés y que eso que disfrutéis al máximo que os va a ir muy bien que normalmente a todo el mundo le va genial repite muchas veces cole que ya está que va a ir muy bien y que me alegro un montón que haya elegido esta carrera yo estoy súper satisfecha y nada que me alegro un montón que contéis conmigo y que un besito a todos vale hasta luego hola a todos y todas mi nombre es isabel ferra y soy maestra de educación infantil en el colegio de educación infantil pinolivo en marbella bueno pues vuestras profesoras me han pedido ayuda un poco para que os comente qué es lo que pedimos en las escuelas y que esperamos de vosotras y vosotros bueno hablo a título personal pero estoy convencida de que hablo también por toda la comunidad educativa por todas las y los profesionales que nos encontramos dentro de las escuelas cuando os digo que sobre todo lo que lo que esperamos es que vengáis con ganas que una persona que está en práctica tenga iniciativa que no se cierre a nada que sea capaz de ver todo el abanico de posibilidades que ofrece la educación infantil y sobre todo sobre todo sobre todo que mire a la infancia a mí me parece que eso es lo más importante y creo que dentro de nuestra profesión lo que debemos hacer día a día es mirar a la infancia y como observadores y observadoras de la infancia es como realmente vamos a aprender a ejercer nuestra labor docente y dicho esto os animo a que no tengáis filtros ni miedos a decir y a comentar vuestras inquietudes que seáis personas abiertas con con vuestro maestro vuestro o vuestra maestra que seáis capaces de hablar con ella o con él sin ningún tipo de problema y que se genere así sinergias que sean positivas y que puedan ayudarnos a nosotras y a nosotros desde las escuelas y por supuesto a todas vosotras y a todos vosotros como como alumnado deciros que pienso que dentro de las escuelas al final os acabamos considerando como parte de la familia y que por lo tanto en una familia no debe haber secretos así que os animo a que no tengáis secretos con la persona con la que estéis y que viváis la experiencia de la manera más enriquecedora posible e intentando aportar y recibir todo lo que os llega lo bueno y lo malo vale porque realmente de todo se aprende y vosotros estáis empezando o bueno continuando estáis a mitad quizá de vuestro camino de formación pero solamente si queréis ese camino de formación va a durar toda la vida así que os resumo en confianza os resumo que tengáis iniciativas que habléis claramente que seáis abiertos y abiertas y por supuesto y como ya he dicho antes lo más importante que miréis a la infancia profundamente que aprendáis a ver a través de los ojos de los niños y las niñas porque al final eso es lo que más os va a ayudar a aprender y dicho esto espero que os haya servido ya de ayuda y que aprendáis mucho y sobre todo que seáis muy felices en vuestra etapa de práctica hola a todos y a todas ella es la señor avi señor educación infantil del colegio rosario moreno y ella es marta que hace unos años pues tuvimos la oportunidad de pasar juntas el periodo de práctica de cuando piensas en un estudiante en práctica que se te viene a la cabeza pues lo primero que se viene a la cabeza es formar equipo porque algunas veces estamos un poquito solos dentro del aula y ese apoyo logístico está genial después pues también siempre cuatro ojo es más que dos entonces está claro de que este apoyo no solamente físico sino también pues de observación de investigación hay una parte también muy importante que es la de renovarse pedagógicamente hablando de no quedarse estancada que siempre pues este poquito de innovación pues que venga fresco de la universidad y también pues esa complicidad el cariño el respeto dentro del aula y sobre todo sobre todo poder aportar lo máximo para mejorar el día a día dentro del aula y tú a una persona que vaya a hacer las prácticas que le recomendaría pues yo cuando pienso los estudiantes en prácticas como cuando yo estaba hasta unos años yo pienso en ellos y me lo imagino como estrellas que ahora mismo están lejos y no las podemos ver pero dentro de unos meses cuando entren al aula tienen la oportunidad de brillar y van a brillar en la vida de muchos niños y muchas niñas y también de las seños o de los profes en los que hagan su práctica y que es el momento de disfrutar porque está muy cerca ya de conseguir su sueño y de vivir y de disfrutar al máximo lo que es estar en la realidad de un aula de una clase que es lo que siempre hemos querido os esperamos adiós que disfrutéis mucho hola me llamo Ana soy maestra de educación infantil en el colegio de Tejar de Fuengirola y en dos ocasiones he tenido prácticas en mi clase yo considero las prácticas muy importantes ya que ahí es donde se puede descubrir la realidad educativa que existe y donde se puede poner en práctica toda la teoría que se ha estudiado durante la carrera cuando tengo una práctica o un práctico en clase lo que yo espero de ellos es principalmente ver que tienen interés por aprender que tienen iniciativas que tienen vocación pero también que sean conscientes de la responsabilidad que supone ser tutor de una clase de 25 niños de infantil donde para mí lo más importante no es solamente que aprendan sino también que se les escuche que se les atienda individualmente que se detecten posibles dificultades y necesidades y bueno principalmente que se les guíe y se les ayude para formarse como personas así que nada desde aquí os mando un saludo y que aprovechéis muchísimo esas prácticas Hola soy Macri del colegio El Tejar y bueno os voy a decir más o menos lo que yo espero de una chica o un chico de prácticas que vienen a clase lo primero por supuestísimo es que vengan con muchísimas ganas que tengan ganas de aprender, de disfrutar de los niños que siempre estén lo más relajados posible porque a veces llegan un poco tenso y un poco nervioso y bueno y al final consiste en aprovechar al máximo el tiempo yo no soy de dejar a los prácticos sin hacer nada solamente con observación sistemática me gusta que los prácticos que entran en clase conmigo sean uno más de la clase y un docente más y que trabajen al mismo nivel que yo y eso es lo que espero que disfrutéis muchísimo que os entreguéis al 100% y que os lleveis una gratísima experiencia por mi parte casi siempre, bueno siempre, la experiencia ha sido buenísima con todos vosotros así que la espero encontraros pronto por el Tejar ¡Bisitos!